Hola chicos, hoy voy a estar haciendo un bistec de carne que está delicioso. Los ingredientes son cebolla y tomate que ya los he picado y la carne. Ahora vamos a echar la cebolla y el tomate a la sartén. Ahora le voy a estar echando un poquito de aceite. Y ya está. Se me han olvidado clavados, pero ya he echado la carne y ya le han mostrado la vuelta. Ahora le vamos a echar la sal. Y un poco de pasta de ajo. Y se la echamos también. Un poco de tomatito. Ahora le vamos a echar un poquito de colorante. Y así ha quedado mi bistec de carne. Ahora calentaré el arrocito con su mismísimo plátano. Espero que les guste esta receta. Darle like, comentar y darle a la campanita. Adiós.